De los árboles frutales me gusta el melocotón y de los reyes de España al bolsito de Borbón, al bolsito de Borbón. ¿Dónde vas, Alfonso Doce? ¿Dónde vas, triste de ti? Voy en busca de Mercedes, que ayer tarde no la vi, que ayer tarde no la vi. ¿Dónde vas, Alfonso Doce? ¿Dónde vas, triste de ti? Voy a buscar a Mercedes, que ayer tarde no la vi. Si Mercedes ya está muerta, muerta está que yo la vi. Cuatro duques la llevaban por las calles de Madrid, por las calles de Madrid. Su carita era de rosa, sus manitas de marfil y el velo que la cubría era un rico carmesí. Los zapatos que llevaba eran de rico charol, regalados por Alfonso el día que se casó, el día que se casó. Los faroles del palacio no nos quieren alumbrar, porque se ha muerto Mercedes y luto quieren guardar, y luto quieren guardar. Llora, 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 Alfonso Doce, y no dejes de llorar, que reina como Mercedes, no volvieras a casa, no volvieras a casa. Llora, 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 llora. Llora, 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 llora. Llora, 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 llora. Gracias por ver el video.